En Cúcuta se coordinan todas las labores de búsqueda y persecución de los criminales que atentaron contra el helicóptero presidencial. En la capital de Norte de Santander está Yuliet Cano. ¿Qué está pasando, Yuliet? Hola, buenas noches. A esta hora hay fuerte presencia del ejército y la policía en la capital Norte de Santanderiana tras este ataque contra la aeronave en la que se desplazaba el presidente Iván Duque junto con el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el gobernador del departamento en un video aficionado grabado en un barrio cercano al aeropuerto Camilo Daza queda evidenciado cómo un helicóptero escolta, el helicóptero escolta reacciona ante este ataque contra la aeronave en la que se desplazaba el presidente Iván Duque. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, se refirió sobre este hecho. Indudablemente son momentos de zozobra que uno en el momento no descubre. Solamente cuando de pronto se escuchan algunos sonidos extraños que los mismos pilotos no podían explicar, pero ya acercándonos a la pista cuando el helicóptero ya está a tierra empezamos a mirar cuando la helice va deteniéndose que había unos impactos y unas digamos situaciones anómalas en una de las helices y en una de los del blindaje del helicóptero. Pero la preocupación es cuando ya realmente baja uno y observa la situación tan delicada que por fortuna se vivió solamente después de que el helicóptero tocó tierra. El ministro de Defensa y el ministro del Interior continúan en Cúcuta y en las próximas horas se adelantará un consejo extraordinario de seguridad. Desde el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol.